Brighorn College es una pequeña universidad rural situada literalmente en medio de la nada. Con un alumnado que apenas supera los 500 estudiantes, es básicamente una mota de polvo entre los kilómetros de bosque que la rodean. Muchos de mis amigos del instituto se habrían resistido a la idea de ir a una universidad que está a 8 kilómetros de la ciudad más cercana, pero para mi carácter tranquilo y campechano era perfecto. Así que cuando recibí mi carta de aceptación en Brighorn College, me quedé extasiado. El ajetreo de hacer maletas, elegir los cursos, encontrar un compañero de piso y obtener ayuda financiera fue estresante, como era de esperar. Pero tan pronto como puse un pie en el campus, todo mi estrés se desvaneció. No sé qué tiene este lugar, pero todo el mundo parece más feliz aquí. La forma en la que habla, el pequeño salto en los pasos de todos al caminar, los profesores son todos apasionados, e incluso la comida aquí sabe mejor. A menos de que vengas a Brighorn College, es difícil de explicar. Pero una cosa es segura, había encontrado a mi pareja perfecta. Sin embargo, como todas las universidades pequeñas, Brighorn College tenía pequeñas peculiaridades que también son difíciles de explicar. La principal es lo que llamamos lockdown, bloqueo periódico. El bloqueo periódico es el tipo de cosa que parece ridícula cuando realmente piensas en ello. Pero todo el mundo tiene demasiado miedo de bromear sobre eso debido a las implicaciones que trae. La primera vez que oí hablar de él fue durante la orientación. Hasta entonces, nuestros orientadores habían sido todo sol y arco iris. Pero una nube oscura se cernió sobre sus rostros cuando surgió el tema del bloqueo periódico. Si solo puedes recordar una cosa de la orientación, recuerda esto. Siempre que se produzca un bloqueo periódico, hay que tomárselo en serio y cumplirlo. Dijo Sam, una de mis orientadoras. La vivacidad que había tenido hacia unos segundos había desaparecido. ¿Qué es el bloqueo periódico? Preguntó uno de mis compañeros de grupo. Es un periodo de tiempo normalmente de una hora o dos, en el que todos deben permanecer dentro de sus dormitorios, con las puertas cerradas y las luces apagadas. Cualquier violación de esta norma se castigará con la expulsión inmediata. Una parte de mí se preguntaba si se trataba de una broma elaborada para asustar a los estudiantes de primer año. Pasamos rápidamente del tema y no se volvió a hablar de ello. Unas semanas después de empezar las clases, mi teléfono sonó durante la clase de química. Notificaciones de emergencia de Brinhorn. El 12 de octubre, desde las 14 a las 15 horas, está programado un bloqueo periódico. Deben estar en sus salones por lo menos 30 minutos antes de que comience el cierre. Para preparativos adicionales, por favor visite el sitio web de la escuela y bla 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 bla. Otros alumnos e incluso el profesor consultaron sus teléfonos al recibir la notificación. El primero del curso, dijo el profesor, antes de continuar con la clase. La residencia de estudiantes de primer año bullía de nerviosismo y miedo por el bloqueo. Nuestro tutor aseguró a todos que el bloqueo era normal, pero eso no impidió que los rumores y las teorías se colaran en todas las conversaciones. Apuesto a que es una fuga de gas, sugirió mi compañero Theo. Llevan un par de semanas haciendo obras junto al edificio de servicios energéticos. Ah, pues deben de tener muchas fugas de gas entonces, si es tan normal como dicen los de arriba. Llegó el día siguiente. Me quedé en mi habitación toda la mañana ya que mi única clase se había cancelado debido al bloqueo periódico. Siguiendo la página web del colegio, Theo y yo hicimos todos los procedimientos necesarios. Sacamos la basura, cerramos las persianas, le echamos el cerrojo a la puerta principal, llenamos de agua el lavabo de nuestra habitación como suministro de agua de emergencia y apagamos todos los aparatos eléctricos no esenciales. A medida que se acercaban las dos, el pasillo se volvía más silencioso a medida que la gente terminaba sus conversaciones y las puertas se cerraban de golpe. A pesar de lo ridículo de la situación, nadie quería arriesgarse a quedarse fuera. Y justo cuando el reloj marcaba las dos, se oyó un débil sonido, casi hueco, que reverberó por todo el vestíbulo, como el apagado de una nave espacial. Estábamos completamente a oscuras. Comprobé mi teléfono y me di cuenta de que ya no tenía ni wifi ni datos móviles. ¿Qué demonios? Deben de haberlo desconectado todo. Se quejó Theo. El programa que había estado viendo en Netflix se había quedado cargando. Ni siquiera las torres de telefonía funcionan, debe ser un apagón regional o algo así. Encendí la linterna de mi teléfono y continué con la tarea en la que había estado trabajando. Pero eso fue lo único raro que ocurrió durante esa hora. Cuando dieron las tres, todo volvió a encenderse y las clases se reanudaron como si no hubiera pasado nada. Los bloqueos periódicos son siempre un poco inquietantes cuando ocurren, pero he llegado a aceptarlos como una de esas cosas raras que a veces hacen las universidades. No son frecuentes, a lo sumo una o dos veces al mes, y nunca duran más de un par de horas. De vez en cuando se pierde una clase o un examen como consecuencia de un bloqueo, pero los profesores siempre estaban preparados con videos de clases en línea y fechas para recuperar los exámenes. Mi primer año de universidad transcurrió sin incidentes y parecía que el segundo sería igual. Ayer, mientras almorzaba con mis amigos, nuestros teléfonos sonaron simultáneamente. Me llevé la mano al bolsillo para comprobar mi notificación. Notificaciones de emergencia de Brinhorn. Se ha programado un bloqueo periódico el 15 de noviembre, a partir de las 13 horas. Deben estar en sus habitaciones al menos 30 minutos antes de que comience el bloqueo. Para preparativos adicionales, por favor visite el sitio web de la escuela y bla bla bla. ¿Qué carajo? ¡Eso es como dentro de 40 minutos! Dijo mi amiga Natalie, mirando el teléfono. Tampoco hay hora de finalización. ¿Se habrán equivocado con el sistema de notificaciones? Pregunté. ¡A la mierda! ¡No voy a correr ningún riesgo! Dijo otra amiga, Evelyn. Estaba recogiendo su mochila. Me toca caminar hasta mi dormitorio y realmente está lejos. Así que me voy. ¡Nos vemos luego! El comedor que nos rodeaba se convirtió poco a poco en una cacofonía de gente recogiendo sus pertenencias y guardando su comida, la mayoría de la cual estaba a medio comer. A regañadiente seguí su ejemplo, aún asimilando lo extraño de la situación. Regresar a los dormitorios antes de los 30 minutos ya era imposible para algunos. Así que, ¿por qué no nos habían avisado antes? Llegué al dormitorio con 25 minutos de sobra. En los pasillos se oían portazos, gritos y cerraduras. Entré en mi habitación y empecé a hacer los movimientos que ya tenía grabados en la cabeza. Cerrar las persianas, desenchufar el computador, el refrigerador, cerrar la puerta… Y en ese momento volvió a sonar mi teléfono. Lo miré y vi un mensaje de mi compañero de piso, Theo. —Hola, Brian. He tenido un accidente con la bici cuando volvía y se me ha roto la cadena, así que puede que llegue unos minutos tarde. ¿Podrías dejar la puerta abierta para que pueda entrar fácilmente? Gracias. Un pequeño nudo creció en mi estómago. Y si no llegaba a tiempo, ¿podrías ser expulsado? —Ok, pero date prisa si puedes. Faltan 15 minutos para que empiece el bloqueo. Un minuto después, Theo volvió a escribirme. —No pasa nada, hermano. Es imposible que castiguen a alguien después de habernoslo soltado así. Intenté distraerme estudiando para el examen de química. El pasillo se fue llenando de silencio y empecé a convencerme de que todo iría bien. Y mi teléfono volvió a sonar. —Mi tarjeta no funciona por alguna razón. ¿Podrías venir a abrirme la puerta principal? —Y lo siguiente que recuerdo es la oscuridad total y un ruido sordo que resonaba por toda la residencia. El bloqueo periódico había comenzado y mi compañero de cuarto seguía afuera. —¡Carajo! —murmuré. Debían de haber apagado el lector de tarjetas de la puerta principal como parte del bloqueo. —¿Qué pasaría con Theo ahora? ¿Tiene que esperar fuera hasta que termine el bloqueo? Pensé en salir de mi habitación para ir a abrirle la puerta. Tal vez nadie nos vería si él entraba lo bastante rápido. Pero, ¿y si nos descubrían los dos? ¿Por qué arriesgarme a meterme en problemas si ahora estoy a salvo? Por no hablar de para qué o para quién sirve el bloqueo periódico. Tal vez hay algún tipo de animal fuera que podría ser peligroso. Pero entonces, Theo estaría en peligro, ¿no? ¿Qué pasa si lo que sea que está ahí fuera lo atrapa? Ah, la cabeza me daba vueltas. Volví a encender el teléfono y pulsé la aplicación del navegador, que por suerte ya estaba abierta en el sitio web de información sobre el bloqueo. Me desplacé por la sección de preguntas frecuentes y encontré lo que buscaba. Pregunta. ¿Qué debo hacer si otra persona está fuera de su habitación durante el bloqueo periódico? Respuesta. Permanezca en su habitación pase lo que pase y mantenga la puerta cerrada. Si alguien llama a la puerta, no la abra. No lo deje entrar. Mis ojos se fijaron en las últimas palabras. No, lo deje entrar. Mi compañero de cuarto no llegó a tiempo y ahora se supone que debo asegurarme de que no pueda entrar. Y ni siquiera sé cuándo se acabará todo esto. Me puse a jugar en el computador, mirando de vez en cuando el reloj. Pasó una hora, luego dos. Una pequeña parte de mí esperaba que terminara la hora habitual, pero ya debería haber sabido que se trataba de un bloqueo inusual. Con el tiempo restante incierto, apagué el computador para ahorrar batería y me senté en la oscuridad, con los pensamientos consumiendo mi cerebro. Incluso las tenues rendijas de luz que se colaban por las persianas iban menguando. No me atreví a abrirlas. Consulté mi teléfono de nuevo. 1716. El anterior encierro más largo fue menos de la mitad de este tiempo. Me bebí el agua que me quedaba y fui a rellenar el lavabo, tanteando la habitación completamente a oscuras. Entonces se meló el cuerpo al recordar el último paso para la preparación del bloqueo. Algo que había olvidado por las prisas. El lavabo. Rezando por un milagro, abrí el grifo. No salía nada. El pánico empezó a invadirme. Carajo, esto debe ser por lo que nos hicieron llenar el fregadero. Bien, no hay agua. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un ser humano sin agua? Intenté abrir el grifo varias veces sin éxito. El tiempo avanzaba. Pronto caía la tarde y llegaba a la noche. No es que pudiera distinguirlo desde la ventana. Había oscurecido completamente antes de las 5. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo, desafiaba el ciclo normal día y noche. A eso de las 19, cené uno de mis platos congelados de la nevera. A falta de microondas, tuve que dejarla un rato en mi mesa para que se descongelara. No hay nada como una sopa tailandesa de fideos a temperatura ligeramente inferior al ambiente. Me fui a la cama unas horas más tarde, pensando que sería mejor intentar saltarme todo el tiempo que pudiera, con la esperanza de que me despertara la luz al volver a encenderse. En lugar de eso, me desperté con unos golpes en la puerta. Brian, ¿puedes dejarme entrar? Se meló la sangre. Todavía estaba completamente oscuro, pero algo parecía extraño, como si el aire estuviera un poco más cargado de lo normal. Era la voz de Teo. Hubo más golpes. Brian, mi tarjeta no funciona. Por favor, ¿puedes dejarme entrar? La adrenalina se disparó a través de mí, eliminando cualquier fatiga persistente. Toqué la pantalla de mi teléfono. Tres y seis. Carajo, llevaba más de catorce horas encerrado. Me sacudieron más golpes. Brian, ¿puedes dejarme entrar? Con la mente acelerada, encendí la linterna de mi teléfono y exploré la habitación para ver si había algo diferente. La luz, aunque cegadora al principio, era un respiro bienvenido tras las doce horas de oscuridad anteriores. No había nada inusual en la habitación, pero eso no me quitó la sensación de que algo había cambiado. Me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta. No sabía qué hacer. Solo sabía que estaba aterrorizado. La voz volvió a sonar, más fuerte ahora que estaba más cerca. Brian, mi tarjeta no funciona. ¿Puedes dejarme entrar? Apreté un ojo contra la mirilla. Pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Pero por alguna razón tuve la sensación de que algo me miraba directamente. Mi mano se dirigió al pomo de la puerta antes de recordar la página web. No lo deje entrar. Me quedé allí un minuto, con la mente a mil por hora. ¿Era realmente Theo el que estaba afuera o algo que se hacía pasar por él? ¿Qué le pasó ayer a tu bici? Pregunté con la voz ronca por la deshidratación. Hubo silencio. Una parte de mí se preguntó si Theo o quienquiera que estuviese en la puerta se había marchado. Pero se disipó rápidamente. Brian, ¿puedes dejarme entrar? La puerta parecía temblar más que antes. El pomo vibraba siniestramente en mi mano. ¿Qué le pasó a tu bici ayer, Theo? Vuelve a preguntar más alto. ¿Puedes oírme? Más silencio. Claramente, quienquiera que estuviera al otro lado no podía oírme por alguna razón, o simplemente no respondía. Conmocionado por la situación, me dirigí a la cama e intenté descansar. Dormir más ya era inútil. Theo no cesaba de llamar a la puerta cada dos minutos. A veces hacía una pausa de diez. En otras golpeaba sin parar durante un minuto o más. Pero cada vez la cosa cambiaba entre las mismas dos frases, con exactamente la misma entonación e inflexión. Casi como una grabación reproducida en bucle. Brian, ¿puedes dejarme entrar? Y, Brian, mi tarjeta no funciona. Por favor, ¿puedes dejarme entrar? Todo eso se grabó en mi cerebro. Por como estaba la situación, parecía que la universidad estaba atrapada en el infierno. Y yo estaba siendo atormentado por un demonio que pensó que sería divertido imitar a mi compañero de habitación. Empecé a llorar. Hacía menos de 24 horas. Era un estudiante universitario normal, estresado por cosas normales de la universidad como el drama de la amistad y los exámenes de química. Pero ahora estaba atrapado en la oscuridad, sin agua, sin compañero de cuarto y sin esperanzas de escapar pronto. Empecé a pensar en mi familia, preguntándome si sabrían lo que estaba pasando. Quizá el FBI empezaría a investigar y nos rescataría a todos. Brian, he estado atrapado fuera toda la noche. Por favor, abre la puerta. Me quedé helado de nuevo. El bucle de las otras frases se había mezclado en el fondo de mi mente de tal manera que esta nueva sobresalía. Me muero de hambre y de sed. Y estoy solo aquí fuera, Brian. Por favor, déjame entrar. La desesperación en su voz me puso más nervioso que todo lo que había venido antes. Volví a mirar el teléfono. Las siete y cuatro de la mañana. La habitación estalló de repente con una ráfaga de golpes. Tantos que pude oír la puerta chirriando por la tensión. ¡Brian! ¡Por favor! ¡Me atraparán si no abres la puerta ahora mismo! ¡Feo! ¿Qué carajo se está pasando? Grité desde mi cama. Y silencio otra vez. Mis oídos se esforzaron por escuchar. Entonces volvió a sonar la voz de Theo más baja pero clara. Hermano, ojalá lo supiera. Me quedé atrapado afuera. Ninguna de las puertas funcionan ya. Brian, estuve literalmente en el pasillo toda la noche. Está tan jodidamente oscuro aquí fuera y creo que hay algo. Aquí conmigo. ¿Qué hay ahí fuera, Theo? ¿Estás bien? Volví a deslizarme de la cama para dirigirme a la puerta. ¡No lo sé, carajo! Pero estoy realmente asustado. Luego llegaron unos sollozos apagados, casi inaudibles. ¡Yo! ¡Yo solo! ¡Solo quiero que esto termine! ¡Ok, Theo! ¡Ya voy! Dije, con el corazón desgarrado y las mejillas aún húmedas por las lágrimas. Pero el miedo persistía en mí. ¡Te abriré la puerta, Theo! ¡Lo prometo! ¡Solo tienes que responder a una pregunta! ¿De acuerdo? ¡Ok! ¿Cuál pregunta? ¿Qué le pasó ayer a tu bici? ¡Sí! Silencio otra vez. Me quedé junto a la puerta, con el corazón saliéndose de mi pecho, mientras pasaban los minutos. Primero cinco minutos, luego diez. Esto era lo más largo que había estado en silencio hasta el momento. ¿Por qué tardaba tanto Theo en responder? Justo cuando estaba a punto de retirarme a la cama. ¿Puedes abrirme la puerta, Brian? ¡Vamos, Theo! ¡Responde a la pregunta! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Tú... tú no eres Theo! ¡No puedes recordar lo que pasó! Otra vez estaba al borde de las lágrimas. Se oyeron golpes en la puerta. ¡Por favor, Brian! ¡Por favor! ¡No puedo quedarme aquí fuera! La voz de Theo sonaba ahora casi robótica. Volví a mi cama y metí la cabeza debajo de la almohada, con la esperanza de ahogar los sonidos. Había más golpes e incluso a través de la almohada podía oír los ruidos. ¡Por favor, Brian! ¡Por favor! Ese no era Theo. No podía ser él. Él lo recordaría, ¿verdad? Pero entonces mi mente volvió al dolor y la desesperación en su voz. ¿A veces parecía tan real? Claramente lo que lo estaba imitando sabía cómo actuar. Debí de quedarme dormido, porque lo siguiente que supe es que ya era mediodía. Sin embargo, estaba claro que ahora el tiempo funcionaba de otra manera, porque mi ventana seguía completamente a oscuras. Fue entonces cuando empecé a temer de verdad por mi vida. El bloqueo llevaba ya un día entero y no había señales de que fuera a parar pronto. Estaré muerto en dos días y no encuentro algo para beber. Intenté pensar en alguna idea, con un ligero dolor de cabeza debido a la deshidratación. Tanté la habitación sin atreverme a usar la linterna del teléfono. Pero cuando metí la mano debajo de la cama de Theo, sentí algo suave y metálico. Casi lloro de alegría cuando me di cuenta de lo que había encontrado. Una lata de refresco llena. Palpé más y conté dos, tres, cuatro latas de refresco Pepsi. ¡Oh, gracias a Dios por la adicción al azúcar de Theo! Puede que el refresco me baste para uno o dos días más, pero más allá de eso sé que tendré que pensar en algo para salir de aquí. Así que hago lo único que se me ocurre. Recurrir a internet. A pesar de que no hay wifi ni servicio celular, espero que de alguna manera, de algún modo, mi historia salga a la luz y me rescaten. Y si estás leyendo esto, significa que probablemente así fue. Pero hay una cosa más antes de terminar. Mientras escribía esta historia, Theo volvió de nuevo. Yo estaba encorvado en mi escritorio, teclando con el brillo del computador al mínimo para ahorrar energía. Cuando de pronto llamaron a la puerta. ¿Brian? Sonó la voz de Theo. Se meló la sangre. Y no debía decir nada, ya que intentaba manipularme para que abriera la puerta. Siempre lo hacía. Intenté concentrarme en teclear, pero me resultó difícil. Brian, por favor. Sé que estás asustado. Lo siento si te lo he causado. ¿De acuerdo? No me moví ni hablé. Mi visión se nubló por la adrenalina. Escucha, Brian. No sé qué está pasando. Es como si me hubieran borrado la memoria o... No lo sé. Pero realmente no quiero quedarme aquí fuera. Por favor. Más silencio. Escribí algunas palabras más, pero me di cuenta de que no se me ocurría nada. Hay algo aquí fuera. No sé dónde está ahora, pero a veces lo oigo ir de una habitación a otra, llamando a la puerta. Finge ser otra persona. Como... Como yo. Lo he oído hablar con mi voz. Mis oídos se agudizaron. ¿Podría ser realmente Theo? ¿Podría ser diferente de lo que estaba en la puerta antes? Por suerte, encontré un paquete de botellas de agua. Debería ser suficiente para unos días. Vamos, Brian. No quiero esconderme de esa... cosa... nunca más. ¿Qué le pasó a tu bici ayer? Brian, ya te lo dije. Algo le pasó a mi memoria. Es como si no pudiera recordar nada en concreto antes del bloqueo. Vamos, Brian. Tienes que confiar en mí. Mi corazón se desgarró. Nunca su voz había sonado tan humana como ahora. ¿Y si realmente era Theo el que estaba ahí fuera? ¿Y yo lo había abandonado a su suerte el último día y medio? La regla de no abrir la puerta me obsesionaba. Pero, ¿y si realmente hubiera tenido la oportunidad de proteger a Theo? Yo... no lo sé. Escucha, la cosa va a volver en cualquier momento. Y voy a tener que irme. Solo... Por favor. Vamos, sé que te da miedo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por mucho que quisiera abrir la puerta, tenía que maximizar mis posibilidades. Lo siento, Theo. No puedo hacerlo. Hubo silencio otra vez. Esperaba que lo que se estaba haciendo pasar o no por Theo volviera a repetir sus frases. Pero en cambio, no hubo nada. Y luego, finalmente, un débil y casi inaudible de acuerdo. Desde entonces, no he sabido nada de Theo. Pero sé que probablemente volverá e intentará que abra la puerta de nuevo. Si realmente era Theo el que estaba afuera, una parte de mí no quiere saberlo. Porque el dolor de la culpa sería demasiado para soportar. En el momento de enviar esto, es 16 de noviembre de 2022. 7 y 19. Es probable que tenga tres días más para salvarme. Si usted está leyendo esto antes de ese tiempo, todavía puede haber una oportunidad. Por favor, haz lo que puedas para poner fin al bloqueo periódico en Brinhorn College. Y recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!